Hola, soy Querubín y este programa les va a encantar. Hace poco tiempo en el cielo, Querubín a todos mostraba mucho amor. Quería ayudar a todo el mundo y por eso fue ante el trono de Dios. Le dijo, qué alegría que es vivir aquí, jugar en el cielo me hace tan feliz. Mi Señor, a todos quiero dar tu amor, cariño y bondad. Vaya sorpresa Jesús le respondió, Querubín, volvemos tú y yo. Quiero que me ayudes a brindar a todos mi amor. Ahora cada día Querubín viene a enseñarnos la palabra del Señor. El cielo y su amor. ¡Pequeñeces! ¡Hola! ¡Qué alegría poder estar con ustedes! Ojalá estén de humor para divertirse, porque... Tengo mucho que enseñarles. ¿Perdón? Quise decir, tenemos mucho que enseñarles. Pero antes de continuar, empecemos con una oración. La Biblia nos dice... Recibimos de él, recibimos lo que pedimos, porque... Hacemos su voluntad, y lo que le agrada a él, le agrada a él. Recibimos de él, recibimos lo que pedimos, porque... Hacemos su voluntad, y lo que le agrada a él, le agrada a él. ¡Hacemos su voluntad, y lo que le agrada a él, le agrada a él! Esta fue la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. ¡Hagámosla juntos! ¡Padre nuestro! Quiere decir que Dios nos ama y nos cuida. Él es tu papá en el cielo. ¡Que estás en el cielo! Dios vive en el cielo, pero al mismo tiempo puede estar en todas partes, incluso en tu corazón. ¡Santificado sea tu nombre! ¡Santificar es lo mismo que honrar! Es como decir, ¡Grande es tu nombre! Dios es un ser muy importante. Decir, santificado sea tu nombre, es como postrarse delante de un gran rey. ¡Venga a nosotros tu reino! En el reino de los cielos, la gente obra con amor, y queremos que este reino se establezca en la tierra, para que todos vivan muy felices. ¡Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo! Dios reina en el cielo. También puede reinar en nuestro corazón, y motivarnos a ser buenos y amables. Oramos para que la voluntad de Dios se haga, pues Él siempre sabe lo que nos viene mejor. ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! Aquí pedimos por todas nuestras necesidades. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios nos tiene misericordia, y espera que nosotros la tengamos también con los demás. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. ¡Amén! Con esto pedimos que Dios nos ayude a no obrar mal, y a no lastimarnos, ni hacer daño a los demás. ¡Qué bueno es orar, ¿cierto? Orar es hablar con una persona que nos quiere muchísimo. ¡Dios! ¡Wii! Bonita oración, ¿verdad? Jesús nos la enseñó. Y en esta canción, Jesús nos deja otra enseñanza. Jesús dijo, haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. ¡Miren esto! Canta una canción Que te alegre el corazón Haz algo por los demás Canta una canción Que te alegre el corazón Ten un gesto lindo Ten un gesto lindo Que demuestre amor a los demás Canta una canción Que te alegre el corazón Haz algo por los demás Canta una canción Que te alegre el corazón Ten un gesto lindo Que te alegre el corazón Que demuestre consideración Si haces un favor Hazlo con amor Haz algo por los demás Si haces un favor Hazlo con amor Ten un gesto lindo Canta con cariño a los demás Si quieres ser feliz Intenta compartir cariño y amistad Y a tu alrededor Y a tu alrededor Todo irá mejor Si incluyes a los demás Di algo alentado Escucha con amor Da una mano a los demás Di algo alentado Escucha con amor Ten un gesto lindo Dando una mano a los demás Dando una mano a los demás Y a tu alrededor Todo irá mejor Si piensas en los demás Canta una canción Ten consideración Y ponla en acción Y muy feliz serás Canta una canción Que te alegre el corazón Da una mano a los demás Canta una canción Canta una canción Que te alegre el corazón Ten un gesto lindo Que demuestre consideración Que demuestre consideración Haz feliz a alguien Ten un gesto lindo Que demuestre amor Que demuestre amor a los demás Canta una canción Repasemos algunos actos de bondad Que podemos tener con las personas Podemos ser considerados con los demás Procurando no hacer ruido Cuando estén hablando por teléfono Podemos saludar con un abrazo A nuestros padres Cuando vuelvan a casa Al trabajo Podemos invitar a otros A participar en nuestros juegos Ah, prestar atención en clase Eso redemuestra al profesor Que nos interesa su clase Ayudar a recoger la mesa Ayudar a alguien A llevar una carga pesada A ver si a ti se te ocurren otras muestras De cariño Haz feliz a alguien Ten un gesto lindo Que demuestre amor a los demás Canta una canción Y ahora, una historia personal Les presento a Brandon Keith Él ya tiene 15 años Pero cuando tenía 8 Se le ocurrió la brillante idea De recolectar libros Para un orfanato Que no tenía biblioteca ¿Cómo lo hiciste, Brandon? Un día estaba jugando En medio de una reunión Que se celebra en un orfanato Estaba mirando Pero sin prestar mucha atención Oí la gente decir Que necesitaban libros Pero no tenían dinero Ni recursos Ni nada Para empezar la biblioteca Entonces pensé Un momento Lo que hace aquí falta Son libros Mis amigos y yo Tenemos libros Que no leemos ¿Por qué no dárselos Al orfanato? Empecé convenciendo A mis amigos Y profesores Y al director Para que colaboraran Así empezamos Y la campaña Tuvo éxito Desde que empezó Brandon Ha coleccionado Y distribuido Más de 10.000 libros Y organizado 11 campañas Que montón de libros Tuve muchas trabas A veces la gente Nos interesa A veces la idea Les parece tonta A veces No hace más que Entorpecer las cosas Uno Sin embargo Tiene que empeñarse En hacerlo salir victorioso Brandon y su mamá Robin Fundaron una organización Para colecta de libros Adivinen cuántos alumnos Han trabajado De voluntarios En esa misión Más de 14.000 ¡Wow! Entre todos Han recolectado Más de 71.000 libros Y fundado 18 bibliotecas Y están por abrir más Logré con esto Mucho más De lo que me había imaginado Todo comenzó Con un chico Que dio un paso Para ayudar A alguien A lo mejor Hay algo que tú Puedes hacer Por tu barrio Tu colegio O tu familia Lo ideal es empezar Ayudando a una persona Y una vez que La encuentras La obra va creciendo Hasta que terminas Ayudando a muchos más Muy bien Brandon Sigue así Qué bueno lo que hizo Brandon ¿Cierto? Ay Wow Ups Disculpa querubín Este... ¿Te importaría devolverme La pelota? Claro Gordín Ese es mi amigo Querubín Gordín Ahí va Wow Gracias querubín De nada Gordín Nos vemos Puede que te parezca poco Pero las pequeñeces Que haces por los demás Ayudan mucho Fíjense Una vez Mientras enseñaba Jesús estaba en medio De muchas personas No eran solo diez O veinte O cincuenta O cincuenta Eran muchas más Lo escuchaban Cinco mil personas ¡Impresionante! Cuando acabó de enseñar Jesús se entristeció un poco Al ver que la gente estaba Muy lejos de su casa Y con mucha hambre Él Él no quería mandar A nadie Con el estómago vacío Se volvió a sus discípulos Y dijo Esta gente está cansada Y tiene hambre Debemos darle de comer Los discípulos Miraron la gran cantidad De gente que los rodeaba ¿Qué? Exclamaron Señor ¿Cómo podremos dar de comer A semejante multitud? Jesús les preguntó A ver ¿Cuánta comida tenemos? Casi nada Por ahí alguien tiene dos pescados Y cinco panes ¿No ves Señor? No podemos alimentar a la gente Tendrán que irse a casa con hambre Entonces Adivinen lo que les dijo Jesús Tráiganme los pescados y los panes Le dijo a sus discípulos Y Le trajeron los pescados Y los panes En una cesta Jesús pidió a la gente Que se sentara en grupos Tomando la cesta Miró hacia el cielo Y rezó Dio gracias a Dios Por la comida Bendijo los pescados Y los cinco panes Y pidió a sus discípulos Que los repartieran Entre el pueblo hambriento Los discípulos siguieron Las instrucciones de Jesús Y adivinen lo que sucedió De repente Hubo panes Y pescado Para dar de comer A cinco mil personas hambrientas Y eso no es todo Sobraron doce cestas de comida Eso es lo que se llama Un milagro Con solo dos pequeños peces Y cinco panes Jesús alimentó a toda esa gente ¿Te das cuenta? Las cosas pequeñas pueden ser importantes Y saben según la Biblia ¿Quién regaló los pescados y panes? Un niñito Ni siquiera sabemos su nombre Pero justo estaba ahí ese día Y así ayudó a Jesús a obrar ese milagro Que millones de personas han leído en la Biblia Fue un pequeño héroe de la fe Piensen en lo siguiente He aquí un rey Va de paseo en su caballo preferido Hola Aquí vemos el casco del caballo ¿Ven la herradura que lleva puesta? Les voy a explicar cómo se la ponen Este es Travis Kunz Él es un herrero Le pone herraduras a los caballos ¿Te has puesto a pensar por qué los caballos necesitan herraduras? Así como nosotros usamos zapatos Ellos usan herraduras para protegerse los cascos La herradura es importante para ellos ¿Ven lo que está haciendo Travis? Primero le saca la herradura vieja Después le corta la parte del casco que le ha crecido mucho Después da forma a la herradura sometida al fuego Y se la prueba al caballo para ver que le quede Le clava la herradura pero no se preocupen Que al caballo no le duele nada ¡Hay que ver! Un clavito mantiene bien puesta la herradura en el casco ¿Ven? Esta es la herradura y este el clavo ¡Hola! Volvamos al rey y su caballo ¡Hola rey! ¡Hola! Imagínense que el clavo de la herradura dijera Soy muy chiquitito No valgo nada Además, me paso el tiempo aquí metido en esta herradura oxidada Mejor me salgo Nadie me echará de menos ¡Y chas! ¡Decide zafarse! ¡Piensa en lo que pasaría! La herradura se afloja ¡Oh, oh! El caballo tropieza ¡Ay! Y hace caer al rey ¡Ay! A causa de eso cae también su reino Todo por un clavito que creyó que sus servicios no tenían importancia ¡Qué fallo! Ponte a pensar qué pasaría si desaparecieran todos los clavos y tornillos Recuerda pues que todo lo que haces tiene importancia Al igual que ese clavito Ya, caí en cuenta Las cositas que hacemos o decimos son muy valiosas Las cositas ¡Chiquititas! ¡Epa! Las letritas llenan los librotes Un anzuelito atrapa pescadotes En un reloj las piezas son chiquitas En un parque han miles de florcitas Las letritas llenan los librotes Un anzuelito atrapa pescadotes En un reloj las piezas son chiquitas En un parque hay miles de florcitas Las cositas Las cositas Chiquititas Las personitas como tú y yo Son importantes sin distinción ¡Ah! Puede que alguien se sienta especial Con tu pequeño gesto de amabilidad Las letritas llenan los librotes Un anzuelito atrapa pescadotes En un reloj las piezas son chiquitas En un parque hay miles de florcitas Las cositas Las cositas Chiquititas Las sonrisitas en un día gris Al mundo entero hacen muy feliz Las gotitas de lluvia con un poco de sol Dibujan en el cielo un arco multicolor Las letritas llenan los librotes Un anzuelito atrapa pescadotes En un reloj las piezas son chiquitas En un parque hay miles de florcitas ¿Te das cuenta de la importancia de las cosas chiquitas? Las cositas Las cositas Las cositas Chiquititas Las cositas Las cositas Chiquititas Chiquititas Si eres pequeño ¿Qué más da? Grande o chico Dios te quiere igual Las cositas que hagas con amor Te llenan de alegría el corazón Te llenan de alegría el corazón Nos llenan de alegría el corazón Ojalá que hayan disfrutado de este rato Yo lo pasé muy bien Recuerden el lema de Jesús Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo Por eso Cerca de nuestro Jesús quédate Te ayudará estés donde estés Su gran amor Vela por ti Eres su hijo y él te quiere sí Estén cerca de Jesús y él estará siempre cerca de ustedes ¡Hasta la próxima! ¡Dios los bendiga! ¡Chao! Tengo un Dios alegre Mi Dios no es triste Mi Dios es muy feliz Feliz Él quiere hacerte Tengo un Dios alegre Mi Dios no es triste Mi Dios es muy feliz Feliz Él quiere hacerte A todos A todos Nos observa Él Nos ayuda a obedecer Y a portarnos bien Porque Él Porque Él es el Padre Celestial Porque Él es el Padre Celestial Nos ama por igual A todos por igual Tengo un Dios alegre Tengo un Dios alegre Mi Dios no es triste Mi Dios es muy feliz Feliz Él quiere hacerte Tengo un Dios alegre Mi Dios no es triste Mi Dios es muy feliz Feliz Él quiere hacerte La alegría La alegría que Él nos da También a los demás Les da felicidad Nos quiere brindar el cielo aquí Y si nos ve sufrir Nos hace sonreír Tengo un Dios alegre Mi Dios no es triste Mi Dios es muy feliz Feliz Él quiere hacerte Tengo un Dios alegre Tengo un Dios alegre Mi Dios no es triste Mi Dios es muy feliz Feliz Él quiere hacerte A todos Nos observa Él Nos ayuda a obedecer Y a portarnos bien Porque Él Es el Padre Celestial Nos ama por igual A todos por igual Tengo un Dios alegre Tengo un Dios alegre Mi Dios no es triste Mi Dios es muy feliz Feliz Él quiere hacerte Tengo un Dios alegre Mi Dios no es triste Mi Dios es muy feliz Feliz Él quiere hacerte Feliz Él quiere hacerte Feliz Él quiere hacerte 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 Él quiere hacerte